Bienvenidos queridos estudiantes, mi nombre es Ariel Montenegro, soy ingeniero agrónomo egresado de esta prestigiosa casa ya desde hace varios años, docente de la cátedra de agronegocios que me encontrarán seguramente cuando lleguen a quinto año y en esta oportunidad estoy para ayudarlos a poder comprender y desarrollar el tema de resolución de problemas geométricos. Antes de empezar a desarrollar el tema me parece conveniente que podamos recordar o repasar algunas de las equivalencias decimal y las cantidades que representan, por ejemplo, kilo se representa con la K y equivale a mil unidades, hecto se representa con la H y representa 100 unidades, deca se representa con DA y son 10 unidades, la unidad después desi se representa con la D y son 0,1 unidad, centi se representa con la C y son 0,01 unidades y mili se representa con la M, minúscula siempre y son 0,001 unidad, si tomamos como por ejemplo como unidad al metro vemos aquí al costado como son las equivalencias, si tengo un metro equivalen a 10 centímetros o 100 centímetros o mil milímetros ese mismo metro si lo paso a decámetro son 0,1 decámetro o 0,01 hectómetro o 0,001 kilómetros esto es importante que lo podamos repasar, recordar lo vamos a ver ahora con las distintas unidades porque nos va a ser de ayuda para después poder realizar los cálculos para los distintos problemas vemos aquí la unidad de medida que empleamos para la longitud es el metro y si al metro necesitamos pasarlo a decímetro lo que tenemos que hacer como nos muestra la gráfica es multiplicarlo por 10, entonces un metro equivalen a 10 decímetros si a ese decímetro, esos decímetros los tenemos que pasar a centímetros volvemos a multiplicarlo por 10 y vamos a obtener 100 centímetros que equivalen a ese metro al igual que si lo tenemos que pasar a milímetros lo volvemos a multiplicar por 10 y tendremos mil milímetros que van a equivaler a este metro en forma inversa, si al metro lo necesitamos pasar a decámetro como vemos en la gráfica lo que tenemos que hacer es dividirlo por 10 y vamos a pasar ese metro a decámetro equivaliendo 0,1 decámetro y así sucesivamente si lo tenemos que pasar a hectómetro o kilómetro este pasaje de unidades es fundamental que lo tengan en claro para después poder realizar todos los ejercicios es algo que vamos a ver y vamos a reiterar en forma en formas consecutivas para que puedan de esta forma no tener inconvenientes en los ejercicios aquí si vemos la unidad de medida para la masa es el gramo si tenemos un gramo y necesitamos pasarlo a decagramo como vemos en la gráfica lo que tenemos que hacer es dividir ese gramo por 10 entonces vamos a tener 0,1 decagramos si a ese decagramo lo queremos pasar a hectogramo volvemos a dividir por 10 y vamos a tener 0,01 hectogramo regresando al gramo si necesitamos pasarlo a decigramos como nos figura aquí en la gráfica tenemos que multiplicarlo por 10 y vamos a tener 10 decigramos al igual que si lo necesitamos pasar a miligramos lo vamos a multiplicar por 10 para pasar a centigramos y después nuevamente por 10 para llevarlo a miligramos entonces ese gramo equivaldrían a mil miligramos es importante que a esto lo vuelvan a repasar para que los tengan claro a la hora de hacer el pasaje de unidades para los distintos ejercicios en la unidad de medida que empleamos para capacidad es el litro al igual que en las gráficas anteriores al litro si lo tenemos que pasar a decilitro lo vamos a multiplicar por 10 y si lo tenemos que pasar a ese litro a decilitro lo vamos a dividir por 10 y vamos a obtener 0,1 decilitro recuerden chicos esto es importante que puedan memorizarlo recordarlo la forma de pas el pasaje de unidades porque lo vamos a emplear en todos los problemas que vayamos a resolver de aquí en adelante aquí algo que deben recordar y que van a emplear siempre y que generalmente es una pregunta o mejor dicho es una es un pasaje una conversión que tienen que saber porque siempre en todos los exámenes siempre hay cálculos de volumen en donde obtenemos la unidad en metros cúbicos decímetros cúbicos o centímetros cúbicos y después los tenemos que pasar a litros y es allí donde generalmente suelen haber inconvenientes para poderlo recordar en esto para que ustedes se acuerden siempre siempre y no tengan ningún tipo de inconveniente recuerden que un decímetro cúbico equivale a un litro si ustedes recuerdan esta medida de uno a uno no van a tener inconvenientes después para hacer los pasajes entonces un decímetro cúbico equivale a un litro que vamos a repasar que ustedes ya han visto en sus estudios en el secundario es el teorema de Pitágoras vamos a poder repasar y conocer cómo ha sido su historia su vida y los sueños de este filósofo matemático griego nacido allá por el año 569 antes de Cristo realmente no nos interesa ni su historia ni su vida ni sus sueños solamente vamos a vamos a a poder desarrollar y recordar cómo es el teorema de Pitágoras y para qué es lo que nos sirve a nosotros en nuestros estudios recordemos queridos estudiantes que el teorema de Pitágoras nosotros lo aplicamos en un triángulo rectángulo y qué es lo que nos dice nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos entonces de esta forma nosotros teniendo dos de los datos podemos calcular el tercero siempre siempre el único lugar donde lo podemos aplicar es en los triángulos rectángulos entonces si lo que necesitamos es poder calcular el valor de la hipotenusa lo que debemos hacer es pasar la potencia de la hipotenusa hacia el otro término en forma de raíz entonces nos quedaría raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado que no es lo mismo que decir raíz cuadrada de cateto más cateto elevado al cuadrado porque recuerden que la potencia no es distributiva con respecto a la suma y a la resta es muy importante que recuerden y estudien bien las propiedades para no cometer estos errores que suelen ser frecuentes a la hora de hacer los despejes después en los problemas o en las ecuaciones bueno chicos ya habiendo concluido este pequeño repaso sobre el teorema de Pitágoras y sobre el pasaje de unidades vamos a empezar a desarrollar el cálculo del perímetro de las figuras planas primero vamos a hacer una pequeña definición de qué es el perímetro para que ustedes no tengan después ningún tipo de inconveniente de confundirlo con lo que es el área el perímetro de una figura es la longitud de su contorno o borde distinto es a pensar en el área por lo cual siempre tienen que recordar que el perímetro siempre es el contorno de la figura que se trate cuadrado un círculo un rectángulo un triángulo de lo que fuere siempre es el contorno por ende tenemos que aprender a calcular cuál es este borde para después poder emplearlo en el problema que nos esté solicitando una pequeña tabla para que puedan ustedes recordar cómo es el cálculo del perímetro de distintas figuras geométricas a tener bien presente en el círculo en el círculo el perímetro recuerden siempre que es el contorno siempre es el contorno y es dos veces el radio por pi es pi por dos radio o también pi por diámetro ya que el diámetro son dos veces el radio después otra otras las otras figuras como lo ven las pueden pueden deducir o pueden recordar las fórmulas en el triángulo es donde nosotros podemos emplear generalmente el teorema de Pitágoras si nos falta uno de sus lados y sabemos la altura podemos hacer el cálculo del lado faltante con el teorema de Pitágoras las unidades de longitud que utilizamos al metro el índice que tiene el metro es el número uno al ser uno no se coloca por ende cuando vamos a correr la coma tanto para unidades más grandes o más chicas la cantidad de lugares que se corre la coma es igual al índice por ende es igual a un lugar de metro a decámetro vamos a correr la coma un lugar siempre igual al índice en unidades de superficie o de volumen vamos a ver que esta regla se aplica de forma igualitaria respetando el índice que tiene cada una de sus unidades a continuación queridos estudiantes vamos a desarrollar el cálculo del área de las figuras planas ello lo primero que vamos a hacer es hacer una definición de qué es el área para que después no se les confundan con el cálculo del perímetro recuerden el cálculo del perímetro o el perímetro de una figura hace referencia al contorno de esa figura en tanto que el área de una figura en el plano es la medida de la superficie contenida dentro de la figura o sea una cosa es el contorno y lo otro es la superficie contenida dentro de esa figura a continuación vamos a ver unas tablas para que puedan ver cómo es el cálculo del área de las distintas figuras como vemos en esta gráfica el cálculo del área es totalmente distinto al cálculo del perímetro de la figura en el caso del triángulo el cálculo del área se realiza multiplicando la base por la altura sobre 2 en el rectángulo es base por altura en el cuadrado que tiene sus cuatro lados iguales es lado por lado o lado al cuadrado en el caso del rombo es la distancia mayor por la distancia menor sobre 2 en el caso del trapecio es la base mayor más la base menor por altura sobre 2 y en el caso del círculo es donde generalmente suelen equivocarse o confundirlo es pi por radio al cuadrado no pi por diámetro pi por diámetro es el cálculo del perímetro que es lo mismo decir pi por 2 veces el radio entonces el área de un círculo se calcula con pi por radio al cuadrado aquí en las superficies como vemos el índice de la unidad es el metro cuadrado por ende aquí la coma si tenemos que trasladar hacia la izquierda o hacia la derecha para unidades mayores o menores la cantidad de lugares que vamos a mover la coma es igual al índice que tiene expresado la unidad por ende es de a dos lugares entonces recordemos en superficies siempre se habla como unidad básica al metro cuadrado y por ende la cantidad de lugares que se va a trasladar la coma es igual al índice 2 o sea de a dos lugares si necesitamos calcular el volumen de un cuerpo geométrico lo que debemos realizar primero es hacer el cálculo del área de esta figura geométrica una vez que tenemos el área de esta figura geométrica lo multiplicamos por su altura entonces en el caso de un cubo en el cual todos sus lados son iguales sería a por a por a o a al cubo y de esa forma calcularíamos el volumen en el caso de un prisma multiplicaríamos a por b por su altura que en este caso está graficada con la letra c en un cilindro primero vamos a calcular el área de lo que sería la base que sería el área de un círculo que se calcula como vimos en la gráfica anterior pi por radio al cuadrado una vez que tenemos el área contenida en él en este círculo lo que hacemos es multiplicarlo por su altura y de esta forma vamos a obtener el volumen ahora bien en el cálculo de una esfera es como si calculáramos la cantidad del volumen que tiene por ejemplo una pelota de fútbol en este caso recuerden bien la fórmula es cuatro tercios por pi por radio al cubo recuerden muy bien el cálculo de la esfera ya que casi siempre solemos colocar ejercicios de cálculo de volumen de la esfera en los exámenes de admisión para la carrera aquí en unidades de volumen vemos que el índice que se encuentra sobre el metro es el número tres por ende se expresa como metro cúbico aquí cuando vamos a correr la coma tanto hacia la izquierda hacia unidades mayores o hacia la derecha hacia unidades menores se corre de a tres lugares la coma siempre recordar que los lugares que se mueve la coma es igual al índice de la unidad con la que se está trabajando en este caso es de a tres lugares porque es metro cúbico les vuelvo a mostrar esta tabla de conversión y es donde realmente para ustedes cobra utilidad porque cuando calculan el volumen de algún cuerpo geométrico generalmente el resultado puede estar en metro cúbico o centímetros cúbicos o decímetros cúbicos y el generalmente la consigna les dice qué cantidad de litros ocupa ese volumen con lo cual si recuerdan que un decímetro cúbico es igual a un litro no van a tener ningún tipo de inconveniente para poderlo estar haciendo el pasaje queridos chicos es hora de poder realizar ejercicios para lo cual vamos a ver un pequeño video de cómo se realizan unos ejercicios en los cuales reúnen varios de los conceptos que hemos desarrollado hasta aquí recuerden siempre por más explicación que uno les brinde en la matemática solamente se incorporan con la práctica por leyendo tienen que tratar de hacer absolutamente todos todos los ejercicios nosotros vamos a mostrarles algunos ejercicios patrones que tienen o que reúnen las complejidades de distintos casos pero ustedes tienen que hacerlos absolutamente a todos para que de esta forma puedan evacuar cualquier duda o consulta que se les genere que se les genere